Vamos a continuar informando esta vez con relación a las lluvias que afectan y afectarán el territorio nacional. Y es que según el INSIBUME, dos sistemas de baja presión se encuentran en el área del Pacífico. Uno de ellos está más o menos frente a las costas de Guatemala, un tanto lejano. Sin embargo, hay otro que está en este momento frente a las costas de Nicaragua, que sí podría ser un peligro para Guatemala al momento de acercarse. Veamos en esta fotografía satelital la situación que se da numerosa, bastante humedad está ingresando del Océano Pacífico al territorio guatemalteco. ¿Qué indica esto? Que a partir del día de hoy, en la tarde o noche, se podrían incrementar las lluvias y podrían haber lluvias muy fuertes, especialmente en el área del centro hacia el sur y sur occidente del país. Hay que tomar en cuenta esta situación porque los ríos podrían crecer, se podrían reportar inclusive inundaciones y otro tipo de problemas. Esta es la situación que se da para Guatemala en el transcurso de las próximas horas. El INSIBUME ha enviado un boletín de alerta. Aquí tenemos también esta otra fotografía donde estamos observando la colocación de estas 12... Bueno, en este momento ni siquiera se les puede llamar depresiones, son disturbios. Disturbios. Estos disturbios, al convertirse en una depresión, posteriormente podrían llegar a ser una tormenta tropical y a incrementarse aún más. Si nos damos cuenta, la que está frente a las costas de Nicaragua es tal vez la más peligrosa para Guatemala, si se sigue moviendo de esta forma y se sigue fortaleciendo. Por lo tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red también ya se encuentra en máxima alerta. instituciones de emergencia como los bomberos y Cruz Roja ante cualquier eventualidad derivado de las lluvias que se esperan a partir de la tarde-noche de hoy en el área del Pacífico, el Occidente y el centro del país. Por favor, tome en cuenta esta situación. Gracias. Gracias.